¡Continuamos! ¡A lo mismo Lalo, saludos! ¡A mi querida de Candelaria! ¡A la familia Cézpeles, saludos! ¡Y así se baila y así se goza! ¡Damas y caballeros! ¡Saludando a la Jomila Mayor, la Jomila Santa Rosa! ¡Ayer lo que son más segundo, huejudo y loco! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y ya estamos iniciando! ¡Ey! 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 ¡Estamos! 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 ¡La Fuerza! ¡Un barrio! ¡Estamos amigos! ¡Estamos amigos! ¡Aquí me recorpecen este proyecto! ¡A la Jomila Andrés! ¡A la Jomila Andrés! ¡A todas las Rositas ya por... ¡Octomal! ¡Y llega Saboriaco, chabor! ¡A la Jomila Andrés! ¡A la Jomila Andrés! ¡A la Jomila Andrés! El de la mano pesada también se va a dar saludos. Allá para su esposa, Elba Yuridia. Allá para ese pequeño Alexis a dar saludos. Favile Hernández Franco, escúchalo. Amigos de Tantuyuca. Allá por Chico-Entepec, Peracol. Amigos de Tantuyuca.